La Canaco de Ciudad Obregón reporta, la Cámara de Comercio, Servicio y Turismo de Ciudad Obregón reporta el cierre de 20 negocios en el centro de Cajeme, en el centro de Ciudad Obregón de micro y pequeñas empresas, que es lo que está ocurriendo. Gustavo Cárdenas García es presidente de la Canaco en Ciudad Obregón y le agradezco que esté con nosotros esta mañana. Gustavo, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, buenos días aquí, pues, viendo lo que está pasando, no sabemos exactamente de dónde viene lo que está pasando, normalmente sí estamos preocupados porque en el primer cuadro de la ciudad está contemplada la calle Nainer y a la Zaragoza, de la milla del demán a la Veracruz, es el primer cuadro de la ciudad, el primer cuadro de comercio. ¿De qué giro son los negocios, Gustavo? Fíjate que son negocios varios, desde farmacias hasta tiendas del cel, de las que venden productos para la radiotelefonía. Últimamente, en lo que va del año, ya cerró un bar que era el Chiltepinos y ahora el Lord Poole, que también estaba por la niña alemán. Sí. Y lo que nos extraña a nosotros de todo esto es que son las MIPIMES las más afectadas y las MIPIMES son las que contribuyen con casi el 50% del PIB a nivel nacional. Y lo que dijimos nosotros es que vamos a investigar cuál es la metodología o la manera de que están haciendo las cosas porque puede ser multifactorial, ¿sí? O sea, acuérdate que también el sueldo se subió el 20%, pero los impuestos también en los costos del Seguro Social y todo eso también subió. Claro. Y los márgenes de utilidad que tienen comercio, pues cada día son menores. Y eso es lo que muchos se están cojando y estamos analizando, ver qué es lo que se va a hacer. Y ahí en la Cámara decidimos abrirnos no solo a los afiliados, a todos para que se acerquen, para poder ayudarlos a apalancar. Hay métodos de poder subsistir económicamente. El gobierno del Estado lo está apoyando por Figuezón. Hay crédito a la mujer, hay créditos que se pueden utilizar para apalancar si el problema es económico. Pero no hemos detectado si el problema es económico o el problema es de administración. Puede ser que la falta de administración de los negocios no los llevan correctamente. Y eso, si tú no lo sabes manejar, lo llevas a la quiebra. Otra de las cosas es que el comercio tradicional del año pasado, nosotros hicimos seis cursos en el año de la migración al comercio electrónico. Y también se abrió a los afiliados y no afiliados. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa como Cámara es apoyar al sector comercio y que los empleos que se generan se sigan manteniendo. Y esa migración del comercio digital a romper con los esquemas, cómo se venía haciendo el comercio normal tradicional, que el dueño del negocio o el dependiente quedaba dentro del negocio y esperaba que llegara al cliente y entrara. Necesitamos empujar al comercio minoritario a que se meta al comercio electrónico, porque es una de las cosas que están creciendo demasiado rápido y muchos comercios no quieren implementarse, no quieren cambiar. Les cuesta mucho cambiar. Yo creo que a todos, ¿no? Entonces, un primer elemento que tiene Gustavo Cárdenas García, presidente de la Canaco de Ciudad Obregón, es que este cierre se pudiera deber al costo de la nómina por los aumentos salariales y de prestaciones que se han implementado en México, el costo justamente de la nómina. Gustavo, también está el tema de que hay una problemática de sequía en el Valle del Yaqui, en el Valle del Mayo, que ha disminuido la superficie de siembra, y eso me imagino se traduce en menos empleos en el campo. ¿La sequía pudiera ser también una de las situaciones? Pues mira, como te dije al principio, es multifactorial, porque también va a influir, ahorita no está influyendo tanto, ¿por qué? Porque acuérdate que en octubre apenas se prepara la tierra para la siembra. ¿Todavía no pasa eso, pues? No pasa eso, eso yo creo que va a pasar, yo creo que para marzo, abril, que son las cosechas y adelantan y todo eso, pero yo creo que es multifactorial, ¿no? O sea, el sector primario está golpeado porque no tiene apoyos, porque no hay agua. Una de las cosas que nos preguntamos nosotros, ¿qué están haciendo, qué van a hacer los gobiernos en turno para poder apalancar el problema? No solo del Valle del Yaqui, no solo el consumo humano que lo estamos arriesgando, porque si el año que entra no llueve, ¿qué va a pasar con el consumo humano? Se va a garantizar el agua, pero ¿qué va a pasar? Vamos a entrar como los tandeos y todo. Yo creo que es un tema que se tiene que buscar de raíz, solucionar el problema de raíz. No sé, porque el problema no nomás es de Hermosillo, es de Guaymas, de Empalmes, San Carlos, Sobregón, de las comunidades yaquis que les acaban de pertener un pozo. Necesitamos, yo creo que hacer, tomar acciones referente a lo del agua, porque sí nos va a golpear a la industria, al comercio y al sector primario. Y te digo, es multifactorial. El cobro de piso, Gustavo, puede ser un factor, es decir, que haya un asunto de que el crimen organizado esté presionando a estos comerciantes y estos comerciantes decidan mejor cerrar que seguir. No, fíjate que no, gracias a Dios, gracias a Dios no tenemos ningún reporte de cobro de piso. Hay reportes de extorsión, pero como yo les digo, ese es otro tema. A muchos les roban el Facebook y se ponen a extorsionar a la gente por Facebook, por el WhatsApp, por llamadas telefónicas, pero no puedes confundir el cobro de piso con la extorsión. La extorsión sí está latente y es a nivel nacional. Pero el cobro de piso aquí en Obregón, al menos tengamos un reporte, no tenemos ni un reporte. Bendito Dios que no han hecho todavía eso, porque eso provocaría mucho más rápido el cierre de negocios. Pero no, el cobro de piso yo lo descarto. No, no es, no hay, no hay cobro de piso. Situaciones que tengan que ver con delitos patrimoniales, es decir, robos a comercio, es un factor también o no? Fíjate que más bien se ha disminuido en el sector, hay que reconocer las acciones que se están haciendo en las mesas de seguridad y el trabajo, pues la verdad que la coordinación que se están teniendo en lo que nos afecta a nosotros, los comerciantes, es, se ha disminuido el robo. Sí se ha disminuido. Aunque vemos y salen en las redes sociales que asaltaron un, 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 pero ya van a la baja. Eso sí hay que reconocerlo. Antes, en el primer cuadro de la ciudad teníamos el vandalismo de, 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 de personas que se robaban los cables de los aires acondicionados, que rayaban las paredes, todo eso ya se acabó. En el primer cuadro de la ciudad no tenemos reportes de los afiliados que nos hayan, que hayan dicho que tuvieron un, un robo de, 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 del, del cableado de los aires, que ahí en la cámara tuvimos cinco aires dañados en años pasados. Y ahorita no, está medio tranquilo todavía eso, pero acuérdate que con la falta de trabajo, sí, eso aumenta. Y ahorita lo que estamos preocupados, por eso estamos abriendo la cámara, para que se acerquen, para poder apalancarlos y orientarlos, y poder buscar una solución en conjunto para poder que esos negocios, las MIPIMES, estoy hablando de las micro y pequeñas empresas, se acerquen para buscar alternativas, para poder que se sigan manteniendo abiertas las fuentes de empleo. Creo que esa es una responsabilidad social y una responsabilidad de la cámara, poder apalancar a estas empresas y que no desaparezcan. Sí, ¿en qué periodo han cerrado estas empresas? Este, este reporte que tiene Gustavo Cárdenas, presidente de Canaco en Ciudad Obregón. En lo que va, en lo que va del año. En este año, 2024, sí. Sí, en lo que va del año 2024. ¿Y han abierto otras? Es decir, cierran 20, pero ¿han abierto otras? Han abierto, sí han abierto negocios, pero no es, no es, como te dijera, no abren tantos negocios como los que están cerrando. O sea, no se compensa, pues. No se compensa. Porque otro de los problemas que tenemos es que muchos locales se desocupan y la gente entra y los vandaliza. Pues el propietario del local ya no le quiere invertir. ¿Por qué? Porque cuesta mucho dinero y ahorita no se están rentando, hay muchos locales desocupados y esto, pues, es una imagen negativa para el comercio también. Sí. Necesitamos mantener los locales ocupados, gracias a Dios, ahorita, si han llegado empresas nuevas, hay que reconocerlo también. Llegó la maquiladora coreana que trajo más de 1.500 empleos y está contratando. Pero nosotros nos enfocamos en las MIPIMES, en las micro y pequeñas empresas. ¿Por qué? Porque son las que no tienen el capital para poder subsistir, no tienen la tecnología. Y todo eso sí nos preocupa porque las MIPIMES son las que generan, pues, parte de la economía tan importante que es el PIB. El llegar casi al 50% de lo que representamos como PIB, yo creo que tenemos que defenderlo entre todos. Sí. Gustavo Cárdenas, presidente de Canaco, Ciudad Obregón, le agradezco que nos haya tomado esta llamada. Estamos en contacto, si le parece. Gracias, gracias a tu auditorio. Hasta luego.